El pasado 23 de febrero se realizó la actualización de la Plataforma Municipal de Juventud, un espacio de participación activa en las políticas locales de la población juvenil sonsoneña. En la actualización se eligió la presidenta de la plataforma, vicepresidenta, tesorero, entre otros cargos, los cuales liderarán las actividades a desarrollar este año. Buen acogimiento por los jóvenes, se nos inscribieron alrededor de 47 jóvenes, tenemos inscritos. Tenemos buenas expectativas con este grupo juvenil de hacer muchísimas cosas en pro de nuestra juventud este año aquí en el municipio. La presidenta es Juanita López, quien continúa con el cargo. Tenemos vicepresidenta a Jessica Nao, tenemos secretaria a Sara Trujillo, tenemos de tesorero a Oscar Hurtado y como un comunicador social un nuevo cargo que salió, que nos va a ayudar mucho con el tema de comunicaciones, un joven muy creativo llamado Brian Escobar. Y estoy muy contenta porque con la vicepresidenta se planean hacer cosas muy chéveres. El año pasado trabajé mucho de la mano con ella y el trabajo que se hizo en pro de la juventud de Sansón fue muy bueno. Este año tenemos muchos planes para los jóvenes, pero en especial queremos hablar de consejos municipales de juventud, que son unas elecciones que están muy prontas y el tema del cuidado ambiental. Este año se pretende llegar a zonas rurales del municipio, así como al Magdalena Medio Sonsoneño y acercar a los jóvenes de estos sectores a estos espacios de participación. Como plataforma y como municipio es importante tener también la voz de los jóvenes, saber cuáles son sus intereses y obviamente que a la hora de tomar decisiones contemos con la voz de todos, que no algunos queden a nada gusto de lo que se habló, de la decisión que se tomó. Entonces sería muy importante escucharlos, saber ustedes también qué quieren y qué opinan al respecto de las decisiones y actividades que llevamos a cabo en la plataforma. Esta es una oportunidad muy valiosa para apropiarnos de lo que es el territorio, de lo que es Sansón, para acoger las voces de los demás jóvenes, para formar esos líderes locales, que de una u otra manera sean funcionales y que aporten significativamente al municipio. Dentro de la plataforma se desarrollan diferentes estrategias y diferentes proyectos en pro de la juventud, en pro de que sigamos siendo parte activa de la sociedad. Otro reto importante al cual se le trabajará desde la plataforma este año será la actualización de las políticas públicas de juventud que tiene el municipio de Sansón.